Bueno y cuando queda poco menos de un mes para que los costarricenses elijan al próximo presidente, en una segunda ronda las encuestas indican un empate técnico entre ambos candidatos. A pesar de que las posturas del oficialista del partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, y del candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, son bastante antagónicas, el electorado parece estar dividido. Así da cuenta la última encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que coloca a Carlos Alvarado con el 41% y a Fabricio Alvarado con el 39% en intención de voto. En términos generales, con un margen de error de tan solo 3.1%, hay un empate técnico. El estudio también revela que 20% de los ciudadanos no ha decidido por quién votar. En la primera ronda electoral que se realizó el pasado 4 de febrero, Fabricio Alvarado obtuvo 24,99% de los votos, mientras que Carlos Alvarado 21,63%, al tiempo que el abstencionismo se ubicó en casi 34%. El llamado para la segunda ronda electoral es para el próximo 1 de abril, una fecha que en Costa Rica es feriado de ley por celebrarse el Domingo de Semana Santa o Domingo de Pascua. Entretanto, para motivar al electorado a participar, el Tribunal Supremo de Elecciones ha lanzado una campaña comunicacional que recuerda la importancia del voto. El actual presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, terminará su mandato el próximo 8 de mayo. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso más de CB24 Noticias.